Que ella no lo ama, tú solo dile Lo que tú me dabas no lo tiene el drug dealer De tanta obsesión romper un récord Guinness Eres una de mil y contigo quieren miles El veneno fluyendo, oh my veins Seculito rebotando, oh my brain Lástima que ahora lo tenga, part away Ya me tienes como el broco, feeling pain Follábamos hasta las seis, momentos sin discusiones Pero después todo en cara, típico de relaciones Bueno, una relación no, porque tú y yo no éramos nada Nunca nos pusimos serio, tal vez algo nos faltaba Lo que no sabía que tu culo era una subasta Que no me acercaban un poco a todo lo que se gasta Te di lo que tenía, pero esa mierda no basta Que yo te hacía venir, pero no tenía la pasta Wow, eso no me gusta demasiado Ya me tiene preocupado, el corazón ya está gastado El corazón ya está gastado Wow, eso no me gusta demasiado Ya me tiene preocupado, el corazón ya está gastado El corazón ya está gastado Wow, a todas las dejé de lado, pero no fue recíproco Yo me jugaba a mi futuro y tú jugándola con dos Yo que me sentía seguro, pero moría por dentro Mi amor te lo comiste crudo porque nunca se cosió En la garganta tengo un nudo, esto nunca se conversó Ella no quería nada serio, pero nunca lo dijo Mientras que su culo perfecto fue lo que me obsesionó Yo traté de curar la herida, pero nunca mejoró No De un momento a otro se perdió la magia o se aburrió No El veneno fluyendo All my veins Ese culito rebotando All my brain Lástima que ahora lo tenga Far away Ya me tiene como el broco Feeling pain Hey Wow Eso no me gusta demasiado Ya me tienes preocupado El corazón Ya está gastado El corazón Ya está gastado Wow Eso no me gusta demasiado Ya me tienes preocupado El corazón Ya está gastado El Coral ya está gastado El Coral ya está gastado